Recuerda los momentos que nos vimos, parecíamos dos niños inocentes al amor. Ahora, con edad y con demora, encontramos en el tiempo un vacío muy difícil de llenar. Será la edad, serán los tiempos tan difíciles de hoy día, será esta sed de independencia tuya y mía. Pero sea como sea, comencemos otra vez. Recíbeme, que verá nos vale el orgullo y decirnos que no recíbeme. El amor que madura se pone a las sombras del sol, recíbeme y juntemos nuestras manos. Tú dices que no sientes lo de antes, sin embargo me entretienes para no verme en Martín. Ahora, de testigo está la aurora, el pasado ya no cuenta, si tú quieres lo podemos olvidar. Será la edad, serán los tiempos tan difíciles de hoy día, será esta sed de independencia tuya y mía. Pero sea como sea, comencemos otra vez. Recíbeme, que verá nos vale el orgullo y decirnos que no recíbeme. Recíbeme, el amor que madura se pone a las sombras del sol, recíbeme y juntemos nuestras manos. Somos uno para el otro, nunca fuimos tan dichosos, cada quien por su lugar dejó un vacío. El amor que pasa pruebas, se cotiza como las gemas, con el paso de los años vale más. Mucho más, mucho más. ¡Oye, Celia! ¡Así va! Que tú pilas, que limpi, que tú vas a mirar, recíbeme. Que verá nos vale el orgullo y decirnos que no recíbeme. El amor que madura se pone a las sombras del sol, recíbeme y juntemos nuestras manos. ¡Aaah! 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 Recíbeme Junto a tu pecho y lecho con dulzura y esperanza pura Recíbeme Que no quepa la amargura y duda en tu corazón y el mío mamita Recíbeme 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 y no dejes Que el dolor y el este engaño te hagan daño Por los años que te he entregado mi vida Recíbeme mamita Recíbeme Recuerda los momentos que nos vimos Recíbeme Parecíamos dos niños inocentes a la voz y al cariño Recíbeme Mamá, oye, mira Échame los brazos y no dejes Que el amor y la dulzura se te escape como el agua entre las manos Recíbeme Oye, roca de sal no vengas a juntar Conmigo en el amor Tú sabes quién soy yo y no te quedas llamada Recíbeme Que de nada nos vale el orgullo y decirnos que no Regresemos mi amor que esta vida sin ti ya no es vida Y juntemos nuestras manos No, 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 no No, no ¡Gracias!